En un día aparentemente normal, este hombre desprevenido estaba haciendo su trabajo tratando de alimentar a sus tigres domésticos, cuando sucedió lo impensable. Al principio nada parece fuera de lo común, ya que se puede ver al hombre alimentando un poco de leche a un cachorro de tigre como lo hace habitualmente. Luego, camina valientemente hacia el tigre adulto para ofrecerle también un poco de leche, cuando esto sucede. El hombre que está grabando corre rápidamente del otro lado del recinto para ver lo que está pasando. Por extraño que parezca, las cosas parecen haberse calmado repentinamente.